¡Suscríbete al canal! La verdad es que no sé por qué hay lag, me lo pregunto ¡A la madre! ¡What! Ivanchín regresando al maestro de lag ¡Madres, eh! Espérame, déjenme bajar la tele Ya que creo que es un debido problema, ¿no? Déjenme ver si no estoy descargando aquí que los packs o eso A lo mejor este video no lo voy a editar Ustedes dirán, ¿pero por qué Ivanchín? Ya no editas tus videos La verdad es que ya me tardé bastante en subir videos Ay, 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 es que no es de que Digamos, igual he estado grabando Aparte de que no he tenido Sí, digamos, grabo, pero no me gustan Cómo quedaron, no, pues voy a grabar otro Pero así se me está Ahora sí que ya le estoy metiendo más edición Que video del mame Uy, la verdad sí está Ya ahora sí, ya les voy a traer Ahora sí que un video de la semana Ahora sí va a ser de obligación grabar el sábado Aunque sea unos dos videos, unos tres Y pues ya de ahí editarlos Ya si me da más tiempo, pues voy a subir más videos Pero sí, no los voy a dejar sin videos A la madre, a la madre Es que, ay, 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 pinches días Han estado bien estresantes Ya que aparte para mí ya se vienen las evaluaciones Antes de las vacaciones de Semana Santa No sé ustedes cuándo salgan Pero ya va a salir a finales de Bueno, a principios de abril, ¿no? Que es cuando se sale O es a finales de marzo La verdad es que ni idea, ¿eh? Pero bueno, el chiste es que va a haber vacaciones Va a haber streams Se va a poner bastante doriloco Igual me va a poner a trabajar para Ah, la madre, voy en último lugar Para poder hacer próximos torneos Ya conseguí más o menos un trabajo Pero, pues ahorita como, digamos El trabajo que me ofrecieron es De Loon, ahora sí que los fines de semana Está bien, ¿no? Ustedes dirán, no, pues sí, métete El problema es que sábado Es viernes, sábado y domingos De 10 de la noche a 4 de la mañana Pues ustedes dirán Ivanchin, pues ¿de qué trabajas? ¿De puta o qué? No, te equivocas, carnal Es que un amigo trabaja en un antro A la madre, espérenme, espérenme Uy, qué noob La neta, qué noob este vato Wow, andamos dorilocos Andamos bien dorilocos Pero les digo que es de De viernes, sábados y domingos De 10 de la noche a 4 de la mañana Pero imagínense, bueno Al parecer los Tal vez sí esté bien, ¿no? Pero el problema va a ser los domingos, ¿no? Imagínense Nada más que llegue a mi casa Como a las 6 de la mañana Porque Ahora sí que quede en el mero distrito No voy a dar la ubicación Me vayan a secuestrar por ahí Pero a mí fíjense Que soy bastante aventado, ¿no? Por ejemplo Si me ofrecen un trabajo Con que gane bien Pues sí me animo, ¿no? Es que a mí me gusta más que nada Como que comprarme mis propias cosas Y aparte Quiero ahorrar ahora sí que Digamos para tener un mejor internet Para mejorar ahora sí que mi cuarto Y aparte mi sueño Que ya Que yo digo que es el sueño Igual de todo gamer Que es ahora sí que mi silla gamer No más, pero es que Esas sí valen Un buen dinero, ¿eh? Casi lo mismo que una consola Pero pues Tal vez sea más que nada Para el tren del mame La verdad es que no me importa a mí Bueno, sí te importa, ¿no? Porque A veces sí te pasas horas jugando Aunque Ni de jugar me has dado Ni Ahora sí que ni de jugar Ahora sí que he jugado Luego Pues me abandonan El pinche Brian Igual ya Ya me cotizó Ya me bloqueó Ya me Ya me estalqueó Y pues con el fetal Pues ya tampoco he podido quedar Ya que igual Pues ya saben Las filas de semana Luego tocan pedas Llego y Tengo horto sueño Como que ya me está ganando Mucho el sueño Porque igual me he estado levantando Bastante, bastante temprano Más de los que Más de lo que crean Bueno, vamos a matar a esta Uy, uy, uy Sí se dejó Pinche Shosho Ahora sí que le di a su Shoshito Y la mate Vamos a ver dónde están los Ah, la madre Ya va a acabar la partida Tan rápido Ni cinco minutos duró Pero bueno Ya por lo menos Van a tener este videíto En este bonito jueves Digo, en este viernes Ya se cree Ya cree que estamos en otro día Pero bueno Ya saben que mi nombre Ya ando despidiendo Y todavía no he acabado Así que vámonos a poner Dorilocos Pero ya saben Todo a full Ya va a estar Espero el sábado Hacer un stream Ya por las seis No, es que Ah, no Me toca trabajar Si es cierto Yo creo salgo A las nueve de la noche Por las diez Espero hacer un stream A las nueve O a la hora que llegue Igual tampoco Si estoy tan cansado Así que ya saben Esténse al pendiente Ya que estoy Ahora sí que de regreso Igual grabé un video De cómo fue Con mi primera novia Pero no sé Si subirlo Ustedes dirán Ivanchin Pero por qué no lo sube Si ya Es que la verdad Es que no me gustó Tanto cómo quedó Como que ese día No fui a la escuela Porque me sentía mal Y pues no me gustó Tanto así como quedó Así que yo Creo que lo voy a volver A grabar Con más pinche entusiasmo Con más alegría Aunque ya lo edité Me aseguro que ya Lo haya subido Pero ya saben Que nombre es Ivanchin Strokes Maiden A pesar que mate Ah, no Pues casi todos los mismos Sacamos casi todos Los mismos puntos Así que bueno Les mando un besote En el Yopo Bye